Bueno, buenos días jóvenes, vamos a empezar entonces con este tema de análisis médica. El segundo tema es cosechas jóvenes, regla de TICS compuesta. Cada semana pasada había un momento regla de TICS, que es la continuación de TICS, donde la única variación es de que ya no vamos a trabajar solamente con dos máquinas crudas. Recuerda que la semana pasada he trabajado con dos máquinas crudas, las cuales podrían ser la operación en estrella directa o inversa. ¿Me va a ayudar? Sí, me va a ayudar. La CICS me va a ayudar a poder trabajar las compuestas, basta ver. Pero la mecánica es la misma. La mecánica es identificar las máquinas crudas en la parte superior. Colocar los datos numéricos y en la segunda o en la tercera actividad colocar el fondo. Vamos a ver la explicación siguiente, cómo sería trabajar, no con una regla de TICS compuesta. Número uno. A ver, ¿qué cosa le dicen en la TICS número uno? En cincuenta días, seis obreros han hecho los tres quintos de una obra. Entonces, ojo, ¿qué estás hablando de tres magnitudes? Días, obreros, no, la voy a incluir entonces. Días, obreros, y obra, y la obra encima, y la obra encima. Bueno, ya identificamos las tres magnitudes, ahora vamos a escribir los datos, ¿no? Me dicen que en cincuenta días, cincuenta días viene por acá, seis obreros, seis obreros, han hecho tres quintos de la obra. Tres quintos de esa obra. Tres quintos de esa obra, ¿correcto? Entonces, vamos a una parte de la obra. Ahora que dice la pregunta, en una parte no, pero en un poquito, dice, vamos a ver, no, a ver seis, vamos a ver cinco obreros, cinco obreros. Entonces, ¿en cuántos días, a tratar el nombre, en cuántos días, en planos días, a la obra, emplearán los cinco obreros para terminar la obra? Te pregunto, si ya acabaron la obra de la obra, ¿qué fracción te falta para terminar? Es fácil, mira. La fracción te falta de expresa. ¿5 menos 3? 2. ¿Qué sobra el numerador? Y el denominador es counts. porque recuerda que el 5 está indicando el total de partes iguales en este caso la unidad es toda la obra en 5 partes iguales se trabajaron 3 partes ¿cuánto se falta? 5 menos 3, 2 partes y 5 eso es lo que me falta y ahora ¿qué hacemos? ¿acuerdas? se compara, ¿no? cada una de estas columnas, cada una de estas magnitudes con el talento que está como si fueran simples es decir, me olvido todo un momento de la magnitud obra y solamente el libro es acá y el color se compara recuerda, a ver, recordemos si la magnitud va en el mismo sentido directa, ¿no? si vamos en el mismo sentido directa si una va hacia arriba y la otra va hacia abajo inversa inversa, ¿no? o si esta distinuye y esta aumenta inversa entonces eso se dio la semana pasada un ratito entonces hay que comparar acá a ver, voy a comparar primero obreros con niños acá a ver si yo tengo más obreros ¿me demoro más o menos días? si tengo más obreros yo tengo más gente contratada evidentemente me voy a demorar menos días no a más obreros menos días a menos obreros más días profesor es inversamente proporcional las magnitudes están viendo en el sentido contrario más obreros menos días menos obreros más tiempo me voy a demorar ¿no? entonces es inversa ahora me olvido de la magnitud obreros y solamente comparo días con obreros estas dos maneras si yo tengo más obra más trabajo más o menos días evidentemente que más días a más trabajo más días a menos trabajo menos días entonces mira más, más menos, menos están viendo en el mismo sentido son directamente proporcionales mismo entonces ya estamos acá en la parte final ya porque ahora para encontrar el valor de X usted dice que X debe ser igual a recuerde que a usted le han pedido días ¿cuántos días se demoran? porque es que está más discurso de estar acá 50 por eso que está más discurso 50 ahí está y debe estar multiplicado por recuerda la semana pasada cuando son inversamente proporcionales esta expresión viene tal como está aquí es decir 6 entre 5 tal como está arriba lo bajo así y lo vamos a multiplicar por estas dos manitores que son directamente proporcionales hay que invertirlas hay que invertirlas ¿no? entonces dos quintos debe estar arriba y la otra debe estar abajo el quinto así así creo esta va arriba y esta se invierte vamos a continuar con la parte relativa entonces acá podemos simplificar como en esta dos facciones hay denominadores iguales los que los simplifican se va se puede sacar 5 acá o esta me queda 1 y acá me queda 10 entonces lo que me está quedando es lo siguiente mira x igual 10 está arriba multiplicado por 6 10 profesor multiplicado por 2 tercios 2 tercios podemos seguir multiplicando acá tercia 1 tercia 2 solamente le ha quedado la multiplicación a ver 10 multiplicado por 2 multiplicado por 2 y esta operación le va a dar que son 40 días 40 días que van a depolar no 40 días ¿no? en terminar solamente los dos puntos de la hoja vamos a la aplicación número 2 a ver número 2 esta es la ficha que he mandado para su trabajo este domingo que regla de 3 compuesta quiero que lo veas un ratito lo que le he mandado el día es la directora dice así regla de 3 tema 2 regla de 3 compuesta y ahí esa actividad de aplicación abajo estos son los problemas el problema 1 es el que está acá este problema es que la ficha de trabajo de hoy día lo mismo es el tema 2 voy a continuar ya con el tema de 3 punto número 2 cuando he empezado la clase ya hace unos casi 10 minutos le decía a su compañero Clinton que fue el primero que entró el trabajo y muy similar muy similar a lo que se hizo por favor después ya arreglamos este problema yo sigo citando la clase de compuesta número 2 la semana pasada habíamos dicho que es simple entonces la continuación de que es compuesta no puede ser porcentaje por favor ha habido un error ahí lo vamos a corregir con la primerita bien ahora en la segunda dice 12 lineadores de 64% de eficiencia para que no 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 bueno como le dije a su comento lo primero que uno tiene que hacer es distribuir las manchas identificar los reñadores es una mancha supo que lo puedo medir la eficiencia también es una mancha supo y el tiempo los días también es una mancha entonces entonces escribimos ¿no? a ver leñadores leñadores es una mancha la otra es eficiencia eficiencia la otra es energía es ¿correcto? entonces hay una persona que está con su audio abierto que tenga cuidado por favor ya gracias gracias bueno ya identificamos las amistades ¿no? leñadores es eficiencia al día ahora sí en la parte inicial del iniciado se dice 12 reñadores ya me da no pasa 12 reñadores con 64% de eficiencia 64% pueden por 9 reñadores 10 días es el tiempo que se demora las 12 personas con mucha de eficiencia la pregunta es ¿cuántos días se demorará? o sea la escogida es 10 hasta con dos días ahora son 8 reñadores con 8 reñadores con menos con menos eficiente con 60% de eficiencia entonces como le comentaba triste temprano cuando ya trabajan tres o más magnitudes la regla de tres simples se llama compuesto ¿no? ya no es simple por el compuesto podrán aparecer tres o más magnitudes pero el análisis se hace en base a lo que se ha hecho la semana pasada es decir usted va a agarrar y va a tomar ¿no? por ejemplo eficiencia día y por un momento te va a proteger de la magnitud de la reñadores y solamente comparas ahí como si fueran simples como hacer los únicos entonces voy a comparar eficiencia con día recuerden que la semana pasada habíamos visto que la magnitud pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales ¿no? ¿cuándo son directas? cuando las dos magnitudes las dos aumentan o las dos diminutas estaban en el mismo sentido y cuando es inverso cuando una aumenta la otra disminuye o dice verbo y esta disminuye la otra aumenta a ese tipo de reacción se llama inverso eso es lo que vamos a comparar acá ¿no? si la persona va más eficiente va más eficiente ¿se da más días o menos días? ¿qué significa ustedes? las personas son más eficientes para trabajar evidentemente que hay necesidad de menos días ¿no? a mayor eficiente en el día a mayor eficiente menos tiempo me voy a demorar pero si soy menos eficiente menos eficiente me voy a demorar más tiempo se están lleno de incentivos con grano entonces quiere decir que esas dañas son inversamente proporcionales ahora me han ido por un momento de la más de eficiencia y solamente trabajo de calor con días ¿correcto? entonces no trabajan en la red con días entonces yo tengo más deñadores ¿me demoro menos tiempo o más tiempo? ¿qué pasa que decir? ¿tienes más deñadores para trabajar ahora? ¿me voy a demorar más o menos? evidentemente que menos ¿no? a mayor deñadores menos días a menos 7 y más tiempo me voy a demorar en el costado entonces yo también he hecho un grato las dos o un grato las dos o inversamente proporcionales recuerden que ustedes tienen que contar que esta magnitud x por lo tanto que debe salir el día x debe ser igual a 10 que la magnitud que va a salir debe estar igual a 10 a la magnitud que va a salir y cuando es inversa viene tal como está 34 dividido en 35 no le pongo las unidades no le pongo el expositivo multiplicado por 12 entre 12 recuerda que cuando son inversas vienen tal como están vienen tal como están cuando es directa se invierte se invierte el orden eso lo vimos la semana pasada pero esta es la parte operativa octava 1 octava 8 doceava 1 doceava 5 porque se ha quedado el 5 x igual 10 multiplicado por 8 multiplicado por 1 que no lo voy a poner dividido entre 5 multiplicado por 1 que es 5 todavía puede simplificar por acá 5 1 5 2 quiere decir que x va a ser igual a la multiplicación de 2 por 8 2 multiplicado por 8 y si te vas a decorar 16 milas 16 milas evidentemente que te va a demorar más tiempo porque son menos y son menos eficientes ¿no? te van a demorar mucho más más bien este Brigitte ayúdame como ayer que me ayudaste cuando hicimos la asesoría escúchame Brigitte ¿me estás escuchando? Brigitte tomale una captura Brigitte por favor me lo envía ya o Cristian cualquiera de los dos tomale una captura por favor a la pizarra y me envía aquí acá abre el carajo no 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 Gracias. 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 Sí, vamos a corregir eso. A ver, ahora sí. Ahora sí, porque ¿cómo se llama? Este, la hoja que deberían haberse enviado. Es de regla de tres compuesta. Si dice porcentaje, está mal. Vamos a corregir. Seguramente no debe decir ni de seba. Ni de seba debe decir seguramente. ¿Alguien me puede mostrar la hoja? Está con la cámara apagada. Ni siquiera puedo ver la hoja. A ver, yo quiero ver qué hoja es esa. ¿Alguien de ustedes me puede mostrar la hoja que han impreso? Para ver de qué, de dónde le han sacado esa hoja. Yo quiero verla. Brigitte. Enfíame la hoja, por favor, ya. Enfíame la hoja ahí en tu cámara, no más, hija. Por favor, pues. Quiero ver qué hoja es esa. Porque el de razonamiento matemático es operador de matemáticas. ¿Qué cosas le han mandado? No sé. ¿Quiénes han mandado esa hoja? Yo a las mismas pacientes le han mandado otras cosas. A mí me dijo, de hecho. O yo me he confundido, no sé. Vamos a corregirlo. Voy a continuar, ya. Voy a la actividad número 3, 4. Número 3. Número 3. Número 3. A ver, dice lo siguiente. Si 40 hombres pueden cavar una zanja de 400 metros cúbicos en 6 días, ¿cuántos hombres se necesitan para cavar otra zanja de 500 metros cúbicos en 7 días? Entonces. Hay que identificar, como les voy a repetir, las magnitudes. Hombres. En este caso, en la obra, tenía el volumen. Volumen va a poner una obra más precera. Es correcto. Es decir, la obra es cavarra santa. No. Obra otra familia. ¿Cómo ven? Y días. Entonces. Háganos lo que usted ve indicando. Identifica las magnitudes. Hombres. 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 En seis días, en seis días, ¿correcto? Me dicen ahora, ¿cuántos hombres se van a dificultar? O contratar, para acabar, una masa de 300 metros juntos en 20 días, más tiempo. Entonces, ya está la primera fase, y la segunda es la información con la hipócrita, ¿no? Y ahora, la comparación. Voy a comparar hombres con hombres. Así. A ver, a más obra, necesito más tiempo. A menos obra, menos tiempo. A más volumen, más volumen de trabajo, más tiempo. A menos volumen de trabajo, menos tiempo. Para eso voy a tener más tiempo, ¿no? Directa. Es directamente proporcional. Pero, ¿qué pasa con la magnitud de hombres? Yo tengo más hombres, me voy a demorar menos días. Yo tengo menos hombres, me voy a demorar más días. Más hombres, menos. Menos hombres, más. Es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Y hasta la tercera fase. Y la cuarta ya es la operativa, ¿no? A ver, como debe salir, la magnitud de hombres, la magnitud X se debe igualar a 40. Que es la magnitud de hombres. Y ahora aplicamos nuestra regla. Si es directamente proporcional, se enviamos, ¿no? Invertimos. El percento arriba. Y el 4% viene en la parte de abajo. Y lo vas a multiplicar por... 20, 20, 20. Eso me debe estar como está. 20 arriba, 20 abajo. Entonces, por acá podemos multiplicar a ver. 2, 0, 2, 0. Puedo sacar un cerito más por acá, ¿no? ¿Cómo es? O sea, arriba 1, 2, 3, 0. Abajo 1, 2, 3, 0. ¿Cierto? Entendrán que hay 4. 4, 4, 4, 1. 4, 4, 1. Y también que la mitad menos 1 y la mitad menos 1 y la mitad menos 3. Entonces, lo que ya quedamos es lo siguiente. Que X va a ser igual a la multiplicación de 1 por 3. De la 3. Multiplicado por el 3 de arriba. Dividido entre 1 por lo que es 1. Entonces, ¿cómo se pone? ¿No saben? ¿No saben? ¿No saben? Ah, pero son 9 hombres. No necesitan nada. Son 9 hombres. ¿Qué sentido, ¿no? Son 9 hombres más. Número 4. Número 4. Me hablan de 24 arbitros. Que se demoran 5 días. De 8 horas por día. Que se dan la jornada de cada uno de ellos. En sembrar 480 horas. Eso es la fecha de la orden, ¿no? Pero vamos a ver. A ver, tenemos. Agricultores. Agricultores. Es una manzita. Agricultores es uno. Días es el otro. Días. Es el otro. De horas por día. Aquí voy a poner hoy. Horas. Por día. Aquí la hora por día. Aquí. Un flash de hoy. Horas por día. En sembrar. A ver. Vamos. ¿Listos? 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 Ahora sí. Ya hay 4 manitudes ahora. Tienes 24 horas. ¿Cómo se nos da? 24 o 25 horas. Me dicen. Que demoran 5 días. 5 días. De 8 horas por día. De 8 horas por día. De 8 horas por día. En sembrar. 480 plantones. No. Pero no. No sé el dato. Y acá viene la pregunta. ¿Cuántos plantones? O sea. Acá está la incógnita. X. ¿Cuántos plantones? ¿Podrán sembrar 16 de estas plantones? 16. Acá viene 16. ¿Sí? ¿Sí? En 8 días más tiempo. Pero trabajando 9 horas por día. ¿No? Lo único adicional que no puede decir es que hay una gran magnitud. ¿No? Ahora son. Que no son 3. Son 4 magnitudes. ¿No? Por eso se llama compuesto. Pero para hacer el análisis se trabaja con una o dos magnitudes. Así lo que da su cosa. Como si no estuviera. Así. ¿No? Así. Y comparamos. A ver. Vamos a empezar por acá. Si yo trabajo menos horas por día. Voy a sembrar. ¿Más o menos plantas? A menos horas por día. Menos plantas voy a sembrar. A más horas por día. Más plantas voy a sembrar. Trabajo menos días y menos plantas voy a sembrar. También directamente por sembrar. Y finalmente agricultores con plantón. A menos agricultores. Más o menos plantores. Menos. A más. Trabajamos. ¿No? A menos. A menos. A menos. A menos. También. Las tres son directamente proporcionales. Las tres superlaciones son directamente proporcionales. Entonces. Recuerda que tienes que averiguar cuánto planta. Y cuánto le va a sembrar. Va a sembrar. Le sería así. X igual. De mi igualada para 5 con 80. O sea la magnitud que debe salir. Y multiplicarlo por. Cuando es directa. Se invierte. Cuando es directamente proporcional a la información. Se invierte. Se invierte. En vez de decir 8 sobre 10. Le tienes 9 sobre 8. Multiplicas por. En vez de decir 5 sobre 8. Le tienes 8 sobre 5. Lo invierte la información. Y acá sería. De 16 sobre 24. Así. Así que va a quedar. Entonces. Por acá podemos simplificar. Octava. Lo siguiente. Octava. No sé de otro. Por acá puedo sacar octava. Octava. Y me voy a quedar 3 acá. Y por acá me voy a quedar 12. No puedo sacar tercio. 1. Teoría. 3. Vean qué cosa me está quedando. Para no marear. X igual. A ver. Tiene 480. Multiplicado por 3. Multiplicado por un 2. Y acá se queda otra vez. 5. Puedo dividir el 2. ¿No? Entonces. A ver. Acá vamos a sacar 5. Y está. 1. Acá 96. Entonces. X va a ser igual a. 96. Multiplicado por 6. X igual. ¿Cuántos trastornos puedo hacer? 6. 6. Y a las 3. 6 por 9. 576 trastornos. Trastornos. Ya. Van a trabajar más días. Van a trabajar más horas cada día. A pesar que son muy contentes. Van a ser trabajadores porque van a trabajar 3 días más y una hora más. Tienen que sentar más gente. Esa sería la número 4. Y en principio. Por favor. Señorita. Si fuera tan amable. Y se hizo una molestia. Usted va a ser mi asistente. Y va a tener. Una bonificación. Por ejemplo. Una captura. Y a mi grupo de WhatsApp. Que se ha quedado. Que se ha quedado. Me envía por favor. Para poder obtener el grupo. Gracias. 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 ¿Cuántos obreros se necesitarán para quitar la cuarta parte del discurso en un tiempo que sea? Los 3 séptimos de la misión. Mira que hay incógnita. ¿No? Hay vacaciones de la misión. Porque yo no sé pues el tiempo. No como los obreros. La cantidad de obreros. Pero vamos a tener que poner la palabra. Pero lo primero que vamos a hacer es concluirnos. A ver. Para mí el edificio sería la obra. El edificio es la obra. Tengo obreros. Obra y tiempo. Hay 3 magnitudes. Vamos a ponerlo. Vamos a poner el edificio para que no se me pierda. El edificio. Es la obra. Es la obra. Y eso vamos a estar. Estamos a estar a preguntarnos, ¿no? El edificio es la obra. La magnitud obreros. Los obreros. Tengo tiempo. En un cierto tiempo. No sé qué tiempo es. Pero el tiempo. Porque es que hay que pedir en un cierto tiempo. Y entonces vamos a enterar los siguientes. El edificio completo. Esa toda la obra. Toda la obra. Esa toda la obra. O 12 obreros. En un cierto tiempo. Tengo. No puedo hacer tiempo. En un cierto tiempo. Un edificio completo. Puede ser pintado. Por 12 obreros. En un tiempo. Tengo. Por acá me dicen. En un cierto tiempo. No me dan el tiempo. ¿Cuántos obreros voy a necesitar? O sea. La incógnita está acá. La incógnita está por acá. ¿Cuántos obreros voy a necesitar? Me dicen. ¿Cuántos obreros voy a necesitar? Para pintar la cuarta parte del edificio. O sea. Una cuarta parte. Ahí dicen. Un cuarto. Así. Un cuarto del edificio. Así te digo. ¿Cuántas personas voy a necesitar? Para pintar la cuarta parte del edificio. En el tiempo de los tres séptimos del anterior. Si ese tiempo es que. Acá debes decir. Tres séptimos. De la anterior. De ese tiempo. Y ya está. Solamente ya me queda comparar nada más. Entonces. Vamos a comparar obra con obrero. Obra con obrero. Me olvido de la bandería. Por un momento. Entonces. A mayor obra más obrero. A menos obra y menos tiempo voy a necesitar. Directamente proporcional. Pero. ¿Qué pasa con obrero y tiempo? ¿Qué pasa con obrero y tiempo? ¿Qué pasa con obrero y tiempo? A ver. Si yo tengo más obrero y menos tiempo. Si yo tengo menos obrero y menos tiempo. Menos obrero y más tiempo. A más obrero y menos tiempo. Disculpen. A menos obrero y más tiempo. O sea. ¿Qué es inverta? Inversamente no. Ahí está. Ahora sí. La estómica X. Debe estar igualada. Entonces. El proceso. A dos. Porque debe salir obrero. La cantidad obrero. ¿No? Cuando es inversa. Tenés un cuarto bien arriba. Invierno. Invierno. Y el mundo viene abajo. ¿No? Así. Inactiva la posición. Pero cuando es inversa. Téline aquí. Desde abajo. Téline aquí. Viene por acá. Así. Viene tal como está. Listo. Y ahora el manejo de aritméticos. ¿No? Es acción. A ver. Acá me va a pegar. X igual. 12. Que va a ser multiplicado por un cuarto. Por un cuarto. Multiplicado por. 7T. Dividido entre. 3P entonces esta magnitud se va a ir 4 por 3 12 12 entre 12 1 dice que la cantidad de obreros usted va a tener 7 obreros con 7 obreros su base con 7 obreros con 8 obreros su base con 8 obreros con 8 obreros con 8 obreros la actividad 6 y 7 vamos a hacer la actividad 8 acá pongamos esto por favor y ahí vamos a quedar 8 dice lo siguiente 15 a los líderes de 75% de rendimiento trabajando 10 horas diarias entonces empezamos albañiles obreros obreros rendimiento tiene usted obra la obra de un edificio días 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 y tiene horas por día horas por día horas por día ok entonces le dicen 15 a los líderes 75% de rendimiento no le pongan las milagres por favor porque este valor que se hizo en 30 días una obra un edificio completo una unidad en 30 días trabajando 10 horas diarias en 30 días 10 horas diarias después de 6 días después de 6 días se refieran 5 a los 10 20 horas son 10 nada más son 10 son 10 correcto pero el rendimiento de estos 10 es de 90% es de 90% no le pongan el consultaje por favor la obra la obra ya no se nota como ustedes a ver es importante que recuerde esa obra la demanda en 30 días si ya han pasado 5 días han trabajado 5 30 años de la obra ¿no? es decir un sexto ¿cuánto le falta para terminar la obra? 5 sextos 5 sextos de la obra de esta hoy te lo voy a explicar 5 sextos de la obra entonces en 4 días se quedaría en esos 5 sextos de la obra ¿correcto? trabajando más a la más tiempo 12 horas diarias 12 horas diarias aquí ¿correcto? entonces pero hay que comparar nada más ¿no? ahora 1, 2, 3, 4 5 magnitudes esto es lo que no ha compuesto ¿no? agarramos comparamos obra con día a mayor obra más días a más obra más días a menos obra menos días entonces acá sería directamente proporcional ¿no? directamente proporcional y ahora comparar horas con día horas diarias a ver a ver acá si yo tengo menos horas diarias trabajo más días a menos horas diarias más días a más horas diarias menos días más días para acá rendimiento no 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 es que no es que no es que no es que no está bien económica acá no está bien económica yo tengo menor rendimiento más días más rendimiento menos días inversamente proporcional y por acá el último el último sería a menos sobre 2 a menos sobre 2 más días a más sobre 2 menos días también es inversamente proporcional entonces lo planteo para terminar x igual x igual sería 30 es decir que dar días multiplicado la vez inversa es igual 15 sobre 10 multiplicado por 75 sobre 90 multiplicado por 5 centros que va a tener la parte superior dividido entre 1 multiplicado por 10 sobre 2 10 sobre 2 así ¿correcto? y ahora podemos multiplicar esto a favor ya a ver nuestro un serito un serito ¿no? ahora tenemos otro serito otro serito x igual debaté de la carta es multiplicado por 15 multiplicado por 35 multiplicado por 5 sextos multiplicado por 1 12 a 1 acá 1 hacia acá 2 2 o multiplican y dividen va a tener una fracción de guía ¿ya? la señora Ana David quiere conversar con ustedes pero antes de que termine la clase ahí va a quedar la clase de compuesta de regla 3 compuesta ya un ratito por favor Ana David quiere conversar con ustedes ¿no?